No sé quién tiene pluma Qué bueno, macho, qué bueno que hablan de eso Es normal que hablan de Mickey Nicole y de su pluma Será que a tu barra le falta un peso Y este me habla de KKK Allá está eso de la KKK Pero tirar una corte para mí es de muy baja altura Yo nunca voy a nombrar a la gente que mataba A otra gente de otro color Porque eso para mí es fatal el respeto a esta cultura Ay, qué bueno, hermano Toda la gente muere Ahorita hay gente que se está matando Ahorita hay gente que se está suicidando Ahorita hay gente que en realidad pena se está pasando Ahorita hay un ropero argentino que para equipas se le están violando Ahorita hay un ropero argentino que para equipas se le están violando Ahorita hay un ropero argentino que se le está suicidando Puta cinta, güey Mickey Nicole Ok, tú restricas, el flujo más bueno Si Mickey Nicole no tenía peso, el flujo a FM se tenía tipo Porque no tenía trueno No sé si el campeón para que se le fue a vivir a otro lado de mi terreno Ok, si le ganaste al Jax No, no le ganaste Pero en realidad salí de campeón Pero la verdad que eso es una rata Ganaste un campeonato, lo cagaste al estilo Competiste con el negro, no estaba el Jax Ganaste un FMS y ojalá está ¡Uuuuuh! Espera atención, ¿qué es eso? Tranquilo hermano, que igual lo maté ¿Cómo que no? ¿Qué no vale? ¿Hoy qué fue? Si la final fue con Steve y la semi con el MEC ¡A eso! Con el MEC, sí, con el MEC Yo rapeo y lo muapeo, te dejo lo grita el MEC ¡WAH! Rapeamos siempre fresh Ves mi brush, te hago el refresh Vos loco allá en la brecha Tú no veas la brecha, no seas el peso Que todo cae por su peso Y tú no, ¿qué? ¿Hablabas de eso? Salvé la liga al último momento Como en el colegio ¡Al último momento! ¡Qué más sustra el queso! ¿Qué más sustra el queso? El MEC sobre la base Dando clases sobre versos Yo improvisando en Hassel Soy el maestro Aprendí a ser alumno Y más del mismo tiempo Yo no aprendí Dejé de ser alumno Tenía que intercalarme Para ser maestro en un segundo Tú tienes que entender eso Es un material nocturno Sé que tienes ansia de conocimiento Saca tu turno Saco mi turno Saco mi churro Mato a los novatos 4-4, saco el culo Yo le ofrece tanto Freco hermano Y lo destruyo Uso tu mujer Mano en mano Es un bagullo No dijiste que mi mujer era el Nicki Nicole Hasta el final Tú eres el que hace un compatriota De la tradición o no Tranquilo mi hermano Me le voy a dar un motor Tranquilo Me llame yo de regla y conversa Mi Nicki Nicole Cuancho Para que cualquiera Tu mujer es mi Nicki Nicole Fua Ya quisiera Aguantate viola Nunca en tu vida te daría voz Por favor ¿Dónde está la cámara? De toda mi transmisión Te voy a hacer fiel Te voy a regalarte mi corazón Pero antes de estar contigo Voy a apoyarme en este juego Te voy a apoyarme en la competición Entonces senta de arriba Y usa mi decisión La piano fresco Yo soy un cabrón Suena me y sin poner tren Mi botana no toque en mi dó Te voy a apoyarme en la competición Y usa mi corazón Te voy a apoyarme en la competición 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 Te voy a apoyarme en la competición